Cubrimos el proceso electoral desde otra perspectiva. Nos encontramos en Guanacaste y en la zona norte. Lugar de emprendedores y emprendedoras, quienes nos cuentan qué esperan de este próximo gobierno. La Unidad de Vinculación Estudiantil de la Escuela Ciencias de la Administración. Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y Medios UNED. La Federación de Estudiantes de la UNED. Y las sedes de Cañas, Liberia y La Cruz nos unimos para llevarte las voces desde el territorio. Mi nombre es Lady Díaz Moraga, vivo en Coajiniquil de la Cruz. Soy artesana, pertenezco tanto a Coajiniquil como al Souvenir de la Cruz. Y mi trabajo es pintura, crochet, entre otros. El afectamiento ha sido el turismo y la gente no, y como estuvo cerrado todo, entonces sí afectó mucho. Porque nosotros tenemos un souvenir de un grupo de mujeres en la Cruz y tuvimos que tener cerrado por mucho tiempo. Entonces sí, afectó bastante. Yo pienso que abrir este, ¿cómo se llama?, capacitaciones y pues que se arregle lo que es el turismo para que tengamos como vivir este mejor, para que los proyectos sigan adelante que tenemos. Yo pienso que con capacitaciones, becas sobre todo, y que se haga un plan para que el artesano se dé a conocer, como que es que un lugar como para aceptar este turismo, para que, y en ferias también, las ferias los ayudan mucho para darnos a conocer. Bueno, sobre todo, le pediría que las becas, las becas es sobre todo porque hay estudiantes que dejan todo a medio camino porque sus padres no pueden y porque la economía bajó demasiado y ya todo ha cambiado y todo es diferente. Entonces, hay una mayor visión para los jóvenes de ahora. Le pediría que nos visite, que visite el pueblo para que vean cómo se ocupa. Tal vez hay mujeres que damas, amas de casa, que no están haciendo nada. Yo doy clases, yo doy clases y yo veo que ellas quieren avanzar, pero no pueden por falta de material. Y ayer tuvimos una reunión, por cierto, y eso es lo que ellas me dicen, que por falta de material ellas no pueden seguir adelante. Pero yo veo que hay mucho emprendimiento en el pueblo, que tan solo con un empujoncito pienso yo que avance el pueblo porque está como estancado. Y yo pienso que sería una buena ayuda que se le dé a, en capacitaciones más que todo, pienso yo, capacitaciones con, pues con, con beca, digo yo, para que avance el pueblo porque realmente hay personas con ganas pero no pueden.